¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como la única persona que si te descuidas te vende un curso de programación que no sirve para nada. En este video, me han pedido bastante este video, desde el 2022, 2021, creo que no he hecho nada de PHP, me han pedido y me han pedido y me han pedido diciéndome y diciéndome ¿Graba algo de PHP? ¿Graba algo de PHP? Bueno, aquí está algo de PHP, así que vele a dar rápidamente pulgar arriba, que eso me ayuda muchísimo y veme a poner un comentario, un punto, un javascript apesta, no sé, lo que sea, en los comentarios. En este video vamos a ver cómo PHP ha evolucionado, vamos a ver conceptos de PHP moderno, conceptos que muchas personas a lo mejor tomaron PHP en el 2003 y se fueron a vomitar y en este punto desconocen que PHP ha evolucionado, ha crecido y PHP no es una mierda. En este video vamos a ver conceptos, vamos a ver código y bueno, si quieres que haga más videos de PHP, apóyame en el canal, no te cuesta nada, pulgarcillo, comentario y toda esa mierda, ya saben. Bueno, vamos al video. Vamos a comenzar con un concepto que creo que muchas personas todavía desconocen, sobre todo personas que vieron PHP en el 2003, 2004. Es que PHP ya tiene uso de interfaces. Interfaces es una forma de especificar un tipo categorizando las clases. ¿Para qué sirven estas? Bueno, para especificar qué es lo que debe hacer una clase. Es un contrato el cual cuando la clase implementa este contrato tiene que especificar cómo hacer lo que la interfase dice que tienes que hacer. Una interfaz te va a indicar que tiene que existir tal método ABC y las clases que implementen esa interfase tienen que ser lo que hace cada uno de cada de esos métodos. Por ejemplo, qué es lo que hace A, qué es lo que hace B, qué es lo que hace C. Esto te sirve, bueno, para hacer uso de abstracciones en lugar de implementaciones. Mucho de lo que tiene que ver con patrón de diseño, principio solid y bueno. Gracias a las interfaces podemos manejar patrón de diseño de una manera muy práctica. Esto es una interfase. Interface y la I chiquita, la convención de PHP. Y aquí vamos a hacer el patrón de diseño estrategia. El patrón de diseño estrategia, sí, es muy sencillo, de los más sencillos de los patrónes de diseño de comportamiento. Lo que hace estrategia es que tú le indiques a un contexto, a una clase, le mandes un objeto y este objeto tenga el comportamiento. Entonces tú puedes estar mandando otro objeto para cambiar su comportamiento. Pero estos objetos tienen que cumplir con la interfase, en este caso la eSaveStrategy, la cual indica que tienen que tener esas clases que generan esos objetos, tienen que tener un método llamado Save, el cual recibe algo llamado, bueno, algo llamado Data. Entonces yo si quiero implementar una clase que implemente este interfase, tengo que hacer lo siguiente. Mi nombre de mi clase se llama SaveToDatabase, implementa ahí SaveStrategy y tengo que tener para cumplir, esa interfase, si te fijas está fallando, tengo que tener un método que se llame Save, el cual reciba un parámetro llamado Data y hacer algo dentro de ese método. La interfase no le importa que lo que hagas, simplemente con que cumplas lo que está especificándose aquí. Bien, ahí tenemos esta clase y esta clase cumple con la especificación del contrato. Puedo hacer otra clase para cambiar el comportamiento, por ejemplo, esta que se llame SaveToFile y cuando estamos guardando algo, pues el contexto de guardar se puede hacer en distintos escenarios. En este caso estamos guardando una estrategia para guardarlo en la base de datos, obviamente aquí no he puesto nada para eso, pero solamente para especificar qué es lo que se hace o qué está haciendo para simular el patrón de diseño. Guardar un archivo, guardar en un servicio, guardar en la nube, etc. La acción guardar tiene muchos distintos escenarios y esos escenarios tú los ves como estrategia en el patrón de diseño estrategia. Bueno, el contexto es una clase que va a recibir esos objetos y esos objetos tienen que cumplir con ese contrato. Es decir, este SaveContext vamos a tener una propiedad, la cual se va a llamar SaveStrategy y esta tiene que cumplirse con... Esta va a tener una estrategia que va a tener que ser implementada sobre este tipo llamado eSaveStrategy. Para especificar eso nosotros en PHP ya podemos utilizar tipos y en mi constructor le voy a especificar que mi estrategia tiene que utilizar un tipo eSaveStrategy. De esta manera yo tengo mi constructor va a recibir solamente objetos que sean de clases que implementen la interfaz. No puedo recibir un objeto que sea de otro tipo de clase. Y aquí lo vamos a asignar a nuestra propiedad que tenemos aquí internamente. Bueno, ya teniendo esto, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer que tenga un yo o un método llamado Save y voy a invocar el Save del objeto que hemos recibido. Si te fijas aquí, este objeto es la propiedad que tenemos interna que se ha asignado a partir del objeto que se ha mandado por el constructor. De esta manera el contexto ejecuta el comportamiento que tiene el objeto que ha recibido. Y ese comportamiento, bueno, pues no lo conoce. Puede ser muchas cosas. Y lo interesante es que este patrón de diseño tú también lo puedes especificar que se cambie el comportamiento. ¿Cómo? Bueno, seteando este objeto. Seteándolo por uno del mismo tipo, de la misma estrategia. De un objeto que implemente la misma estrategia, sin importar que sea la misma clase. Y de esta manera al momento que lo seteamos se va a reemplazar y vamos a tener un comportamiento distinto dependiendo del nuevo objeto. Bueno, y esto para usarlo pues basta con que hagamos nosotros un objeto aquí debajo. El cual tenga, se llama SaveContext. Y a partir de SaveContext le vamos a dar nuestra estrategia creando un objeto aquí del tipo SaveToDatabase. Y si vamos a guardar un pato aquí debajo vamos a ver que va a tener el comportamiento, aquí a la derecha, de guardarse en la base de datos. Ahora yo podría cambiar ese comportamiento simplemente seteando nueva estrategia. Por ejemplo, SaveToFile, que es otra clase que hicimos para guardar ahora en archivos. Y así vamos a cambiar el comportamiento de Save. Y ahora vamos a guardar un pato 2 en ese, ahora cambiando el comportamiento. Mira, vamos aquí a la derecha y vemos que se ha cambiado el comportamiento. De esa manera es como funciona el patrón de diseño estrategia. Y la ventaja con las interfaces es que yo si hago una clase aquí de arriba que no implemente la interfase, esta no está implementando la interfase, pero igual tiene un método llamado Save y tiene un parámetro llamado Data, pero no está implementando la interfase. Es decir, no estoy haciendo esta línea, por lo cual no estoy categorizándola dentro de esa interfase. ¿Qué pasa si yo quiero cambiarla? Quiero setearlo sobre ese nuevo objeto, de esa nueva clase, llamado Save, esta, te fijas que no me deja ni siquiera porque me dice que no implementa, bueno, no implementa la interfase. Aquí vemos un error, ya que no tiene implementación sobre la interfase. A pesar de que tengas el método que te está pidiendo, el hecho de que tú no estés haciendo la especificación de que eres categorizado sobre SaveStrategy, bueno, pues te vas a la mierda. Y es algo que sí podría funcionar en JavaScript, porque ahí no existen las interfaces, por lo cual no te protege esta parte. A partir de la versión PHP 7 podemos hacer uso de los error functions. Los error functions es una forma de hacer que una función anónima, como está la siguiente, esta es una función anónima, la cual, bueno, esta función lo que hace es simplemente una suma. Pero si te fijas, la función anónima se guarda en una variable, esto es una función que no tiene nombre. Bueno, se ha cambiado la forma de que podamos hacer sintaxis de tipo error function de la siguiente manera. Escribiendo aquí una nueva variable, voy a poner un error function con la palabra fn solamente, y vamos a poner aquí que recibe a, que recibe b, y aquí ponemos la flecha y ponemos que a más b. Directamente se pone implícito el return, igual que como la zero function de JavaScript, igual que como las expresiones lambda de C Sharp, solamente la diferencia es que se agrega un fn. Y funciona tal cual una función. Aquí ejecutamos la variable, y ahí tenemos la sumatoria a la derecha del 3. Me han dado un 1 y un 2, pues bueno, es 3. Te recuerdo, esto solamente funciona a partir de la versión 7, 7.1, así que si tienes una versión anterior, de hecho es la versión 7.4, así que si tienes versiones anteriores no vas a poder utilizarlo. Así que igual, ya actualízate, ya son versiones muy viejas. Hay otra cosa que he visto que muchas personas no saben, es que con PHP ya puedes tipar. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una función, vamos a poner la que se ha de multiplicar. Yo puedo tiparle que voy a recibir un tipo flotante, a, voy a recibir otro tipo flotante, b, y también puedo tipar su salida. Es decir, puedo indicar que esta función va a retornar un tipo float. Y aquí vamos a hacer la multiplicación, aquí directamente, de a por b. Y ahí está, perfectamente. ¿Qué pasa si yo hago un return aquí de una cadena, por ejemplo? Así, de esta manera. Y posterior ejecuto esa función. Por ejemplo, aquí pongo res es igual a mult 5x5 y imprimo el resultado. Bueno, acá me va a dar un error porque el valor no corresponde, este string no corresponde con el float. Pero lo quito de aquí y ya debería funcionar porque el de abajo, pues sí corresponde con el tipo de salida que estoy especificando. Ahí está, 25. Así que si tú desconocías que ya puedes tipar, bueno, ya puedes tipar. Y eso es una buena práctica. Así que no te cuesta mucho esfuerzo poner texto extra para decir qué es lo que vas a recibir. Y tampoco qué es lo que vas a retornar. Y de esta manera, el mismo editor, el mismo, te va a apoyar desde el momento que estás codificando. Para que tú sepas que una función, qué es lo que recibe, qué tipo recibe. Y bueno, y desde ahí, antes de que estés ejecutando, te esté corrigiendo. Obviamente instalándote extensiones de PHP en tu Visual Studio Code, te va a detectar. Hay un concepto llamado función generadora, que la función generadora es una función la cual tú puedes hacer iterables sus resultados. Es decir, una función, en este caso generadora, las funciones generadoras, lo que hacen es que el contenido pueda estar siendo retornado en pedazos. Esto es útil para cuando estás trabajando con mucha data y tu servidor colapsa, poder estar trabajando con uno a la vez y no con todo en la memoria RAM. Esto pasa mucho cuando estás haciendo escritura de archivos o cuando estás haciendo una carga masiva de información de una base de datos. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Una función generadora, basta con que especifiques una función. Aquí vamos a poner show. Y vamos a poner un for, el cual haga un recorrido desde el cero al límite. Vamos a poner un límite en nuestra función. Aquí tenemos el parámetro limit. Vamos a poner un eco dentro aquí. Y vamos a poner aquí la palabra yield. Y vamos a poner el valor que tiene i. Lo que va a hacer yield es hacer una pausa y regresar este valor que tiene i en ese momento. Las funciones generadoras es una función que va a retornar un array. Va a ser algo iterable. Por lo cual esta función para ser ejecutada tenemos que ponerla dentro de un for each. De esta manera. De esta manera ponemos la función show. Ponemos el limit que es lo que recibe. Y esto lo vamos a estar poniendo en singularmente en la variable value que tenemos a la derecha. Y aquí vamos a ver que es lo que está recibiendo value en cada iteración de la función. Aquí vamos a poner eco. Y ahí vamos a poner un eco fuera para saber cuando se ejecuta lo de adentro, cuando se ejecuta lo de afuera. Y así ver más, ver el comportamiento de la función generadora. Si te fijas, ahora vamos a ejecutar aquí a la derecha. Vemos que lo primero que se imprime es este eco. Este que está afuera. El de adentro no se imprime nada. Se imprime este eco que está afuera, por eso tenemos el cero. Enseguida se ejecuta este eco que está aquí afuera. Que es este fuera. Y enseguida se ejecuta este eco que está adentro. Este es el comportamiento de una función generadora. De esta manera, imagina el escenario donde tú tienes un array que tiene, o tienes un conjunto de solicitudes que van a hacer una, van a descargar algo muy pesado. Que pesa, no sé, a lo mejor 500 megas. Entonces de esta manera tú estás descargando 500 megas en este punto. Y una vez acá lo liberas y continúas. Es decir, en lugar de estar haciendo una función que te regrese un array de archivos que pesan 500 megas, 500 gigas, lo que tú quieras. 500 gigas. 500 megas, el punto es de que tú puedes trabajar uno a la vez. De esta manera, trabajas, haces lo que tienes que hacer, continúa el for each y continúa con lo que tienes que hacer. Liberas y vuelves a continuar. De esta manera trabajas uno a uno en lugar de hacer la carga de todo, desde un inicio. Hay un problema con las funciones generadoras que es que tú tienes que iterarlo todo. Es decir, no puedes tener un control de decir, aquí, pausate, reanúdate aquí. Sino que es todo. Es decir, tienes el for each y se hace todo el jalón. A partir de la versión de PHP 8.1 fueron agregados un concepto, una nueva herramienta llamada los fibers. Que son, esta es prácticamente tener el control de asincronía en PHP. Ojo, PHP no es multihilo. Bueno, parece que vienen nuevas actualizaciones que van a hacer que PHP sea más interesante. Porque va a poder ser compilado a bytecode. Que ya hay ciertas implementaciones, este, con el llamado JIT, JIT. Pero, parece que va a ser una adopción ya más a fondo. En la que tú puedes hacer que PHP se compile en bytecode. Entonces, esto te va a hacer, hacer tareas más complejas. Y la mejor aquí va a tener un papel muy, muy, muy importante los fibers. Porque el control de los, de la concurrencia podría ser ya con multihilo. Pero bueno, en cuanto a lo que tenemos ahora, no es multihilo. Pero sí podemos hacer un control de la sincronía. No necesariamente está, estoy indicando que esto se ejecute en paralelo. Sino que tienes un control de la sincronía para hacer, tener mejor manejo de situaciones como la que vimos anterior con las funciones generadoras. Bueno, ¿cómo se hace un fiber? Vamos a poner aquí un fiber. Vamos a poner un limit aquí. Un fiber se crea simplemente con el objeto fiber. Tal cual. Es un objeto fiber. El cual recibe una función de primer orden. Esta recibe una función de primer orden. De primera clase. Una función de primera clase. La cual, vamos a especificarle los parámetros que tú desees. Puedes mandarle los parámetros que tú quieras. Y a esta le podemos decir que no va a regresar nada. Bueno, esta función va a tener un comportamiento como a continuación voy a poner. Vamos a poner un while. El cual va a tener, va a empezar la i en cero. Tenemos el while. Y esto va a ejecutarse hasta que llegue al límite. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando yo pueda, quiera, en lugar de utilizar el yield como la función generadora. Aquí tenemos una función llamada suspend. Es suspender. Y aquí vamos a mandarle el valor que tú quieras. Puedes mandar lo que tú quieras. Un objeto, un array, un valor nativo. Y aquí vamos a poner para ver cómo se ejecuta esto. Un echo. Para ver qué es lo que tiene aquí i. Vamos a poner echo. Dentro. Y vamos a ponerle punto i. Y vamos a poner un br porque estoy en el html de la derecha para que se vea el brinquito. Bien. Y lo siguiente vamos a incrementar la i. Si no, esto se me queda ahí. Bueno. Ahí tenemos nuestro fiber. Fiber. Y falta un punto y coma. ¿Cómo se ejecuta esto? Bueno. Basta con que yo ponga lo siguiente. Vamos a poner aquí value. es igual a fiber. Y este vamos a poner la función start. Si te fijas, este es un método estático el suspend de fiber. Si te marcas y hay errores normal porque a lo mejor el Visual Studio no le he puesto que ya agarre las nuevas características del 8.1. Esto es a partir del 8.1. Bueno. Aquí ya tenemos start. Y el start lo que va a recibir es el, en este caso el limit que yo tengo aquí. Igual puedo mandar el 10 aquí directamente para que no se confunda con el, no te confundas que este es otro elemento. Lo que está aquí adentro no puede verlo de afuera. Por eso y luego de repente puede ver personas que se confundan que piensan que es la misma variable. No. Entonces de esta manera yo ya estoy mandando un 10 directo sin que sea la variable. Y bueno. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a, aquí de abajo vamos a imprimir lo que trae el value que tengo arriba. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle fuera. Y vamos a ponerle nuestro value. Y un br bonito ahí para que brinque. Que brinque como sapito. Bien. Y aquí ponemos, vemos que solamente está ejecutándose esto de fuera. Ahí vemos. Fuera. ¿Por qué no se ejecuta lo de adentro? ¿Por qué? ¿Por qué no se ejecuta esto? Porque en este punto se suspendió. Se ejecuta lo de adentro hasta que yo quiera. Es lo interesante de los fibers. Que yo puedo ponerle aquí otra vez. Value. Es igual. Y aquí vamos a ejecutar una función llamada. Este. Se llama resume. Y vamos a poner fiber. Resume. Y. Es. Ahí está. Resume. Y nuevamente vamos a imprimir esto aquí de abajo. De esta manera yo puedo controlar esto. ¿Te fijas? Ahora sí ejecutó el dentro. Porque lo volvía a ejecutar. Volvía a que reanudara donde se quedó. Y. Nuevamente pude obtener el valor aquí en esta parte. Al momento que se reanuda. Este fiber. Vuelve nuevamente a suspender. Por lo cual me retorna un valor en i. El cual lo obtengo aquí. Y lo imprimo aquí. Por eso tenemos hasta el 1. Y se volvió a suspender. Bueno. Aquí nosotros podemos hacer un while. Esto es para tener mayor control. Porque lo que pasará con las funciones generadoras. Es que no tienes tanto control. Entonces de esta manera podemos tener un control. Bueno. Aquí ya cuando te pongo esta negación de fiber. Es terminado. Bueno. Esto va a continuar hasta que el fiber. Haya terminado. Y cuando haya terminado. Es cuando se termine este ciclo. Que está aquí. Bueno. Aquí vamos a poner nosotros. Que reanude la ejecución. Y obtengamos el valor. Vamos a ponerle aquí value. Y vamos a imprimir. Simplemente si tenemos algo en valor. Vamos a imprimir algo. Tengo yo algo en value. Aquí. Vamos a imprimir nosotros un eco. Vamos a ponerle aquí fuera. Para que detectamos que es afuera. Value. Y vamos a poner el brinquito de zapito. Ahí está. Y vamos a ver aquí la ejecución. Está fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Y se suspende. Bueno. Fuera y se suspende. Reanudo. Fuera y se suspende. Reanudo. Entonces. Fijas. Aquí estoy fuera. Y estoy aquí. En este punto. Se suspende internamente. Y se reanuda aquí de fuera. Lo interesante de los fibers. Es que tú solamente puedes suspenderlo internamente. Y. Tú solamente puedes reanudarlo. Externamente. Te fijas. Esto es lo que está fuera. Y es lo que está adentro. Entonces. De esta manera tenemos un control. Tú desconoces. Aquí que adentro que pase. Pero simplemente sabes que. Puedes saber. Cuando termina. Ejecutando esta función. La cual te va a dar true o false. Dependiendo de la situación. Y puedes. Reanudar. Y esta automática. Se va a suspender. Sin que tú lo sepas. Entonces tienes que estar. Capturando ese valor. Pero tú también podrías trabajar esto. Como si fuera un reproductor de video. Un reproductor de. Lo que voy a hacer. El aparato de que puedas. Pausar. Y reanudar. Pausar. Reanudar. Entonces es la ventaja que tienen los fibers. Obviamente esto está. A final de cuentas. Trabajan en el mismo hilo de PHP. Pero. Parece ser que vienen ciertas implementaciones de PHP. Las cuales van a trabajar más a nivel compilado. Por lo cual podría ser una sintaxis. Que va. Tarde o temprano va a ejecutarse en multilo. En situaciones que a lo mejor salen del desarrollo web. PHP. Recordemos que no solamente es para desarrollo web. Pues nada. Ustedes me pidieron bastante este video. Espero que te haya agradado el video. Un pulgar arriba me ayuda bastante. Comentario. Todo ese tipo de cosas. Si te gusta este tipo de contenido. Puedes suscribirte. Dándole al botoncito suscribir. Y bueno. ¿Quieren más videos de PHP? Pídenos en la caja de comentarios. Ya me voy. Adiós. Pídenos en la caja de comentarios.